Con las noches que se vienen con todo Y nos quieren podamos virgar de la mejor manera Con familia, con lo mío Con la familia que viene desde lejos Con esas ganas de compartir nuestro carnaval Vení, vení, divertidme, disfrutad En el sur de la República de Madrid Como siempre digo Un lugar insólito, único Pero esa dice que tiene cuatro noches Que te invita a vivir de la mejor manera Únicas de grabar Y aquí está, sentando la primera noche Con el buscado 2019 Que nunca ver con casaleras Que sin resonar Y en el cariño Que estás a su bienvenida Bienvenida, bienvenida A esta hermosa nilla Marina de Hertha ¡Bienvenida Malena esta noche! 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 el inmortal Luis Matasero explicamos la primera noche empezamos a vivir lo que tanto te estabas esperando realmente valió la pena tanta espera para vivir nuestro carnal como siempre con muchas ganas zambando e iluminando con prima y color se encuentra en la avenida con el votado 2019 señores y zambando e iluminando y se siente la historia de Coypotas señores y zambando e Zambando e iluminando y y y y y Y de eso es, mira, 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 mira. Ven, 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 a lo mes pattern, a lo mes pattern, a lo mes pattern. Señoras y señores, acompañados por la batería, esta innovación en este año cuenta con 75 integrantes, a felicidad oeste, que por primera vez han agarrado el instrumento de este hermoso sentir musical del samba. Hoy, mis seres vivos, acompañando esta melodía, bienvenido a la Fueros de Coembotados 2019. Y el ritmo de Cumbia se hace presente en la figura de la Cundila Biersi, señores. ¡Ale! ¡Eh! 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 Y arriba con el botón, señores. Arrancó nuestro carnaval y tu cuerpo lo sabe, dice. Por fin, Diego Pérez está aquí en la salida de 2019. Bienvenido, bienvenido a la Fueros de Coem discover.